Andante, mi coronel, mañana festejaremos la llegada de la primavera, habrá una competencia deportiva, se correrán 100 metros salto alto y salto largo, el general dará comienzo al acto montado en su caballo, concurrirán las madres y las novias, la más hermosa será elegida reina de la primavera, si hay hormigas en el césped se le echará DDT, ¿entendido? Sí, coronel, mi coronel, mi coronel, mayor locatio y rumildo curato, presente mi comandante, mañana festejaremos la llegada de la competencia, ¿de qué? De la competencia, habrá una primavera deportiva, se correrá salto en alto y salto largo, luego habrá 100 metros de etcétera, etcétera, el caballo dará comienzo al acto montado en el general, concurrirán las novias y la hormiga más hermosa será elegida reina de la primavera, Si hay madres en el césped se les echará DDT, ¿entendió? He entendido mi comandante, muy bien, un, dos, tres, cuatro, un, dos, Capitán Pindongo, Escuche usted las órdenes pertinentes para el día de mañana, mañana festejaremos la llegada de las hormigas, ¿sí? La madres corre 100 metros, el general hará el salto alto, en el acto alto, las novias en el salto largo, El caballo será elegido reina de la primavera y si el césped tiene DDT, se le echará etcétera, 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 ¿entendió, Capitán Pindongo? Mi menor, a la orden, mi capitán. Bueno, mañana las hormigas correrán 100 metros planos montados en caballo. Las madres le echarán de DT a las novias y en general tirarán a las madres sobre el césped. Luego, luego vienen los etcétera y los etcétera. Y yo seré elegido rey de la primadera. ¡Sí, mi capitán! ¡Teniente Capulina! ¡Teniente Capulina, córrese! Mañana el caballo correrá en metros montado en las madres. El general hará salto en alto encima, encima de las novias. En DT hará salto en largo sobre las hormigas que estarán en el césped. Y el ETC, 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 será elegido rey de la primadera. ¿Este es el dios? ¡Sí, señor! ¡Ese es culpa! ¡Este es culpa! ¡Soldado por nobrón! ¡Oye! 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 ¡Este es el dios! ¡Este es el dios! ¡Este es el dios! ¡¿Quién compró el mondango?! ¡Oye! ¡Oye! Mañana las madres correrán 100 metros montadas! ¡Oye! en general seré elegido rey de la primavera y el etcétera 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 las novias se echarán en el césped y los soldados harán todo tipo de saltos a hablar de este hombre y mujeres a la mañana el caballo montará general el general montará las orillas Las hormigas, las hormigas montarán a las madres, el césped hará salto y galto, las novias harán salto largo, el DDT correrá 100 metros y tú serás reina de la primavera y todos nos daremos un beso.